Hola, me alegra que te guste el café y quieras saber cómo disfrutarlo mejor. Hay muchas formas de preparar y saborear una buena taza de café. Lo primero que debes tener en cuenta es la calidad y la frescura de los granos de café que vas a usar. Es recomendable que compres granos que se hayan tostado recientemente y que los almacenes en un recipiente hermético y opaco, lejos de la luz, el calor y la humedad. También es mejor que muelas los granos justo antes de preparar el café, para conservar su aroma y sabor. Lo segundo que debes considerar es el tipo de molienda y el método de preparación que vas a emplear. Cada método requiere un tamaño de molienda diferente, que influye en el tiempo y la temperatura de extracción del café. Por ejemplo, para el expresso se necesita una molienda muy fina y una extracción rápida, mientras que para la prensa francesa se necesita una molienda gruesa y una extracción más larga. Puedes consultar las instrucciones del fabricante de tu equipo para saber qué molienda usar. Lo tercero que debes cuidar es el agua que vas a utilizar para hacer el café. El agua debe ser limpia y sin impurezas, por lo que puedes usar agua filtrada o embotellada si el agua del grifo no te gusta. Evita usar agua suavizada o destilada, ya que no tiene los minerales que ayudan a resaltar los sabores del café. La temperatura ideal del agua es de 85 a 95 grados centígrados, es decir, antes de que hierva. Lo cuarto que debes ajustar es la proporción de café y agua que vas a mezclar. Esto depende de tu gusto personal, pero una medida estándar es usar 10 gramos de café por cada 180 mililitros de agua. Si te parece demasiado fuerte, puedes añadir un poco de agua caliente al café ya preparado. Lo quinto y último que debes hacer es disfrutar de tu café con todos tus sentidos. Elige una taza que te guste y que se adapte a tu mano y observa el color, el aroma y la textura del café. Tómate tu tiempo para saborear cada sorbo y apreciar los matices y las notas del café. Puedes acompañar tu café con algo dulce o salado, según tu preferencia, o tomarlo solo. Espero que estas sugerencias te sean útiles y que puedas disfrutar de una deliciosa taza de café.